Hola una vez más, gracias por estar con nosotros, soy tu amigo Luis Enrique y te doy la bienvenida a Cápsulas de Poder. En la ocasión anterior estuvimos hablando sobre la toma de decisiones y me pareció muy interesante abundar un poco más sobre este tema, ya que siempre seremos el resultado de nuestras decisiones, es de vital importancia que podamos aprender a tomar decisiones correctas en nuestra vida para evitarlos muchos conflictos, muchas dificultades, muchos problemas. Pero bueno, yo creo que algo que tengo que poner como inicio de esta cápsula de tomando decisiones o aprendiendo a tomar decisiones, sería tomar en cuenta a Dios. Casi siempre cuando tomamos una decisión nunca tomamos en cuenta a Dios, la tomamos de acuerdo a nuestro intelecto, a nuestra capacidad, a nuestra sabiduría, pero no de acuerdo a los principios de Dios o a lo que Dios establece en su palabra. Quiero hablarte de un hombre llamado Saúl. Saúl fue un hombre como tú y como yo, pero que siempre cometió el mismo error, nunca consultó a Dios. A pesar de que Dios fue claro con él y le hizo saber lo que tenía que hacer, Saúl decidió moverse siempre de acuerdo a su propia voluntad y nunca, pero nunca tomó en cuenta la voluntad de Dios. Él tomó sus decisiones como tú y yo las tomaremos en lo que nos queda de vida, pero él jamás dio oportunidad a que papá Dios pudiera hacer algo en su vida, puesto que lo dejó fuera de esas importantes decisiones. Pero por otro lado, hay un hombre llamado David, el cual su vida siempre fue marcada por sus decisiones. Pero ¿sabes una cosa? Esas decisiones siempre tomaban en cuenta a Dios. Dios era el centro o, digamos así, el motor o la fuente de poder para que él tomara sus decisiones. Él decía, Señor, seguiré para ese sitio o me regresaré. Y Dios siempre lo ayudaba, siempre lo guiaba porque lo tomaba en cuenta. Ahora, qué interesante que David fue un hombre de éxito, fue un hombre muy rico, un hombre que prosperó grandemente. A pesar de sus errores, siempre tomó las decisiones adecuadas. ¿Sabes por qué? Porque tomó en cuenta a Dios. Ahora, hice aquí un comentario muy interesante. Dije errores. Claro, no siempre tendremos la decisión correcta, pero ahí está Dios, nuestro Padre, que siempre estará pendiente de ayudarnos, de regresarnos al camino si es que nos estamos yendo a su costado y en merezarnos los pasos. Así como David, que como te lo comenté hace un momento, tuvo errores, siempre estuvo pendiente de las leyes, los principios o los preceptos de Dios para su vida, llevándolo a ser una persona exitosa. Amigo y amiga, es importante que no dejemos a Dios fuera de nuestras decisiones. Sea la que sea, sería muy bueno consultarlo, sería muy bueno buscarlo y preguntarle cuál es su voluntad. Así como dice el Padre nuestro, venga a tu reino, hágase tu voluntad, así como en los cielos, también así en mi vida. Podemos decirlo de esa manera. Venga a tu reino, Padre, hágase tu voluntad en mi vida. Cada instante. Un gusto estar contigo una vez más. Espero nos veamos en la próxima cápsula de poder. Tu servidor y amigo Luis Enrique se despide. Muchas bendiciones. Salí de mi tierra hacia mi promesa. Ya no esperando estoy conquistando.